Música Bueno amigos estamos una vez más en Eric Guns Review de México y esta vez para hacerle review a este rifle que ha causado mucha curiosidad entre la gente que lo ha estado viendo en internet porque es un modelo que salió recientemente lo vi yo hace poco en el show show en Las Vegas y bueno en esta ocasión mis amigos de Eric Guns Review Arizona me mandaron una caja que es esta, es esta cajita, es un estuche de la marca FX y bueno pues es ni más ni menos que así es amigos es un FXperminator Xtreme y es un rifle que tira flechas y tira postres en calibre 27 es un kit completo que viene con cuatro flechas con una mira para arco o para ballesta mejor dicho viene con una mira telescópica de 6x18x44 marca FX, muy buena la mira la verdad bien es un rifle pues compuesto de dos partes botellón un cargador salida 25 silenciador y un cañón es un twist de 23 pulgadas de 24 pulgadas y ahí está amigos este es el FXperminator vamos a estar viendo sus características vamos a ver vamos a ver todo acerca de este rifle solamente en este momento quiero que aprecien que bien empacado que bien diseñado está el estuche cabe todo perfectamente bien aquí no se aprecia muy bien pero aquí en esta parte de aquí arriba viene el el porta flechas este es para poder lanzar nuestras flechas y ahorita voy a explicar cómo se cómo se hace para para armarlo para tirar flechas y para poder usarlo con postas este es el FXperminator Extreme MK2 sacamos nuestro nuestro rifle y aquí está este es es muy similar al gladiador trae el mismo sistema de cuando se conecta el tanque aquí en la parte de atrás solamente damos unas cuantas vueltas y listo si se fijan el bridge es el mismo que el de todos los FX es el bridge que ha funcionado de este lado trae trae regulador de potencia aquí traemos tres potencias si lo pueden ver voy a acercar un poquito la cámara para que lo puedan ver ustedes esta es la perilla de selección de poder gatillo trae un gatillo muy suavecito muy padre muy bueno muy blandito y aquí como todos los los otros FX funcionan con la con la palanca lateral un mecanismo realmente muy suave donde va el cargador pero ahora vamos a ver como se arma este rifle para tirar con postas y es muy sencillo aquí tenemos nuestro cañón y lo que se hace es que insertamos nuestro cañón aquí traemos una perilla ahí se los voy a poner para que lo puedan ver trae una perilla esta es para apretar el cañón solamente damos vuelta y listo traemos también dentro de esta caja traemos una extensión como moderador la vamos a poner solamente quitamos de aquí de la punta de nuestro cañón es un moderador que realmente lo deja muy silencioso y ahí estamos vamos a hacer para atrás este es el Verminator Extreme MK2 listo para tirar postas tenemos el cargador que es el que va aquí ya saben ustedes no lo voy a cargar ahorita pero ahí podemos ver bueno pero ahora queremos tirar flechas es muy sencillo desatornillamos otra vez esto quitamos nuestro cañón rápidamente y ponemos esta guía ustedes pueden ver ahí es una guía con rosca es una guía hueca y por esa guía se va a insertar donde insertamos el cañón hacemos el mismo procedimiento ahora apretamos en esta guía vamos a colocar nuestra flecha flechas de carbono estas son de carbono muy livianas muy resistentes solamente le introducimos y listo amigos tenemos nuestro Verminator ah pero ahora tenemos otra cosa tenemos una mira para ballesta que nos sirve mucho más que esta que traemos para posta muy fácil ya viene listo quitamos nuestra mira y traemos esta mira una mira Hawk y ahí nos queda listo el rifle para tirar con ballesta como ballesta tira muy fuerte ahorita vamos a ver una prueba voy a hacer un solo disparo porque no quiero dañar las flechas porque estas flechas van para este este kit va para un compañero y pues no las quiero dañar por lo pronto este es el FX Perminator Extreme MK2 vamos con las pruebas de velocidad las pruebas de precisión y el tiro con flecha bueno amigos vamos a hacer la prueba de precisión del Verminator Extreme 25 vamos a tirar con JCBD 25 yo olvide comentarles ahorita en la descripción del rifle obviamente traemos nuestro manómetro si y el quick fill porque sé que lo preguntarán está aquí solo para hacer completo el review y no dejarlo pasar por aquí entonces vamos a ver que hace nuestro Verminator a 45 metros como es costumbre aquí en mis instalaciones y vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Estoy impresionado amigos, la verdad Estoy totalmente impresionado por ese grupo Tal vez el mejor grupo que he hecho con un calibre 25 Vamos a verlo de cerca Para que vean ustedes el tamaño Está a 45 metros Vamos a verlo Realmente Es impresionante este ruido No pensé que fuera tan presente Ya estoy sacando mi monedita de un peso Realmente se va a quedar grande Y ahí está amigos Nuestro grupo a 45 metros Esta es una moneda de un peso Chequense nomás Chequen ese dato amigos Pocos rifles me han dado eso Estoy impresionado la verdad Yo creo que con una moneda de 10 centavos se está prohibido Y por aquí impresionante Ahí tienen amigos el buen minero extreme Ahora vamos a hacer la prueba de flechas Nuestra mira para tirar flechas Y vamos a probar Voy a hacer un tiro que lo puedan ver desde lejos Para que vean como sale la flecha Por cuestiones de tiempo y de luz Pues no, 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 no hago un trice Como debiera Pero bueno, ahí más o menos está Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Pues me despido Con un muy buen sabor de boca Al haber probado este rifle Que me tiene impresionado Muy versátil Muy divertido Es el primer rifle que puedes usarlo Para tirar flechas O tirar costas En un kit que viene con Todo lo necesario para divertirnos Y no tener que hacer un gasto extra Ni andar buscando miras Ni andar buscando flechas Ya tenemos todo en el kit FX se lució una vez más Y pues lo vimos A lo largo de este review No me queda más que despedirme Mi nombre es Álvaro López Para Airguns Review de México Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.